exactamente ahorita nos encontramos en aquí en los municipales decretos municipales y si ustedes legalmente pasan en el municipio de runabaque a la vuelta ustedes serán aislados y entonces ellos bueno tal vez muy poco nada de importancia han dado no entonces esa manera que justamente ahora se ha sorprendido a ellos ya su vuelta no estaban ingresando pero ellos dicen que no han entrado yucumbo pero y ellos pasaron la tranca de sacoarán y entonces ya ellos habían entrado otro municipio ya y nadie es más seguro que si han entrado no han entrado bueno entonces ellos estaban negándose bueno ya ellos ya han sorprendido ya esta madrugada de mi persona entonces yo les dije a ellos entonces de esa manera lo estamos trayendo lo acá para que cumplan su cuarentena si mayormente las personas desconocen a veces no será que lo desconocen y algunos se molestan y entonces mismo nosotros tenemos que aguantar y explicarle no más también a ellos no y vean las consecuencias que se les viene también mira lamentablemente nosotros todos los mi persona y todos los compañeros de trabajo nosotros a pesar que esto arriesgando a nuestra familia y nuestras vidas nosotros mismos y tenemos mucho por delante bueno qué más vamos a hacer nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo y para poder precautelar la seguridad también de los del pueblo de los ciudadanos no hay otros serán que reconocen que lo estamos haciendo bien otros será que lo dirán que estamos haciendo mal no pero yo creo que hasta yo apunté de vista digamos que hasta ahorita no tenemos nada todavía aquí en nuestro municipio y yo creo que vale la pena que también los trabajos no porque si jueces no valiera esto entonces ya haya habido tal vez algunos casos de esta pandemia no en nuestro municipio yo creo que hasta ahorita es el único municipio del bendy que también todavía no tenemos nada en este caso los trabajos que tienen realizando aquí dentro del municipio de las personas que incumplen a partir ya de las 6 y 7 de la noche y cuál ha sido la reacción de estas personas sí este la verdad de ellas han sido a veces muy duros que a veces nos agreden verbalmente y nosotros no lo es nuestro propio gusto que lo estamos a ello deteniendo y hay muchas cosas no que legalmente sufrimos también nosotros no pero de sí mismo tenemos que aguantarlos y trabajar